¿Se acabó la menuda? ¿Si? No, no ¿Listo? A ver, está en una cordada esa ¿Listo? ¿Listo? Es el galer que se llama un gran que decía a Chico, en la palestra estaba que se había trabajado con un caliente, pero estaba en la zona y cuando decía Chico, ¿Listo? 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 ¿Va? ¡Uy! ¿Están transparentes de la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? Opa. No. Y también se va a hacer el otro. Si. No. Lo que pasa es que no cocinan los caldos. Si. Y caigan con caldos. Uy. Si. No. Si. No. Uy. ¿Qué? ¡Ay! 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 Saludos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!